Ayer me llamó Que si al fin yo fui al de uno por la promoción Que más de un huevón haciendo cola está al sol Después yo tardé, había una marcha y quedé Pues el páramo me lo pidió No es por molestar, aquí todos estamos ya No es por molestar, pero la cosa se ya está Que dónde estás, que dónde estás Que a dónde vas, que a dónde vas Que a dónde más iré a parar Que a qué horas vas a regresar Te quiero en cinco aquí Y olvídate de los demás ¡Gracias! 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 Al fin yo llegué Yo un beso puro le lancé Y sin anunciar Me lo escribo Te crees tan puro tú Y ni una cosa cumple ya En cambio yo acá Pasando hambre y sin valor Que dónde estás Que dónde estás Que a dónde vas Que a dónde vas Que a dónde más Y a parar Que a qué horas vas A regresar Te quiero en cinco aquí Y olvídate de esa Tormán Tormán Y yo al ver Y yo al ver Que no logré Que no logré Convencerla Con la verdad Y a contestar Largo de acá Me quedé solo al fin Ya no me importa más Tu amor Gracias